Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a este primer evento, este primer encuentro que organizamos de Vistosa de Lab. Yo creo que todos sabéis por qué estamos aquí, es al final una forma también de trabajar un poco, de reflexionar sobre todo el tema de Creative Commons, con respecto al décimo aniversario de las licencias, y yo solo intentaba utilizar uno o dos minutos, bueno, me han dicho uno, pero, bueno, utilizaré dos. Para explicarles un poquito qué es de esto sale el app, que al final es el, no sé, como el paraguas sobre el que intentamos hacer varias cosas poco a poco sobre identidad digital, y es muy dividiendo unas pistas, ¿no? Tenemos temas de identidad digital desde muchas áreas, desde la psicología, la educación, el derecho, la ingeniería, las infraestructuras, al final todos aquellos que estéis interesados o que os pueda interesar este tema, pues como veis ahí en la diapositiva, una de nuestras ideas es juntar gente para que pasen cosas, cosas que os interesen y que nos interesen, que nos hagan encontrarnos, esta es una de ellas, esperamos que haya muchas cosas más hacia el futuro, que podamos hacer cosas realmente interesantes, y por lo tanto os invitamos a que, bueno, aparte de estar aquí y de disfrutar hoy de la charla y de la discusión, que realmente si tenéis alguna idea, alguna propuesta que nos traéis a hacer llegar y que creáis que podamos dinamizar o ayudar a que se ponga en marcha, pues que ahí tenéis toda la información al respecto de lo que podemos y dónde podéis encontrarnos, ¿no? Y solo ya para finalizar, al final, lo que planteamos con Testos Aela era un espacio abierto, flexible, poco definido, un poco raro. Cuando nos preguntan que lo expliquemos, pues, nos hemos explicado muy bien. En realidad es esa frase, ¿no? Un espacio, un lugar donde apunta gente para que pasen cosas y para generar ideas a veces un poco locas que tenemos y que no sabemos dónde implementar o dónde poner en marcha, pues intentar ponerlas en marcha a través de Testos Aela. Y, nada, espero que disfrutes de la charla. Dejo con los demás que nos presentan a Jorge. Buenas tardes a todos. Bueno, dentro de ese grupo que decíamos de gente totalmente variopinta, con miradas diferentes, porque además una de las intenciones de Testos Aela es que, pues eso, que haya gente de diferentes ámbitos, pues hemos agrupado a compañeros de viaje muy interesantes, y en este caso, pues, Jorge es uno de ellos, ¿no? Que, como decía, iba a abrir la presentación diciendo, pues, que esto nos cierra y que, pues, bueno, que nadie perfecto y tal, porque según le hemos visto hoy en Bilbao, la primera puya ya ha sido a los 5 segundos respecto a eso. Entonces, sabía que le iba a caer algo. Y, sin más, comentar, pues, de Jorge, los pocos o las pocas que no le conozcáis, pues, que es un abogado especialista en Derecho de las Tecnologías, ¿no? De la Información y la Publicación, pues, que en su día fue fundador del despacho de Abogados y Jurismática. Abogados, de hecho, pues, tienen un blog que os animo a seguir porque es algo interesante respecto a estas temáticas. Lo he escrito a tres manos, si no me equivoco, con FEMEN, cualquier cosa, incluso lo de Donostiava. Y, encima, pues, CEO de la empresa Domain Protect S.A., ¿no? Y socio fundador de Derecho en Red, que es una asociación para la divulgación del derecho y de las más tecnologías. Y, bueno, pues, uno ha sido de los medios de comunicación porque, como ahora todo este tipo de cuestiones suscitan tanto interés y tantas suspicancias, pues, por lo menos, hay voces expertas que ponen un poco de orden a todas estas cosas. Y cuando pensamos enmarcando todo esto en el décimo aniversario de Creative Commons, ¿no? Hace diez años que publicaron la primera licencia, a pesar de que la Fundación ya lleva desde 2001, si no me equivoco, pues, animaban desde la propia Fundación, pues, a organizar eventos en torno a ese aniversario, que realmente fue el domingo y realmente era la semana pasada, pero como andábamos cortos de tiempo, como siempre, pues, decidimos desplazarlo o delegarlo a este jueves. Y nos vino, por supuesto, a la cabeza Jorge y, además, algún otro invitado que tenemos en la distancia, pues, que dejo a Jorge que le presentéis. Y, sin más, pues, bueno, os dejo con ellos y le abandonamos en esta mesa y le dejamos saluditos. Bueno, ¿te lo escuchas? Primero, muchas gracias, Lorena, por la presentación. Muchas gracias, desde luego, a Deusto por, bueno, por este tipo de iniciativas y que luego, cuando uno propone cosas o se propone que más hagan, pues, se agradecen, ¿no? Creo que es interesante que, al final, pues, haya este tipo de iniciativas, de locuras, y que un jueves a la tarde antes de que se acabe el mundo, pues, lo más interesante que tengáis que hacer es poder escuchar a dos abogados, porque a dos abogados hablando de, entre comillas, de hecho, ¿no? De las licencias, así que, por ello, los agradezco. Luego hablará, que está por aquí, y, desde luego, al que tengo que agradecer, al que tengo que agradecer, pues, no, muchísimo su... que se deje liar también con esto, pues, se deje liar en estas cosas, que es David Maestu, también es abogado, pues, yo creo que también es uno de los abogados, y, para mí, es una de las referencias en el derecho de nuevas tecnologías. Sobre todo, le he dicho que se una a nosotros, porque yo creo que si alguien sabe de las licencias Creative Commons en España, desde el punto de vista jurídico, por supuesto, es él, ¿no? Y así nos lo demuestra. Además, es una de las personas más activas, también, en la lista de Creative Commons, España, nunca tiene problemas en explicar, incluso hasta, a veces, los problemas que puede tener, las mejores que tienen las licencias, con lo cual, en fin, yo le agradezco, le agradezco mucho que le haya dicho, oye, te animas y se haya venido, ¿no? Mi intención con él es, por supuesto, que luego nos hable un poco de esto de las licencias, realmente los tribunales lo entienden, es decir, de los sellitos que aparecen ahí en las páginas web, si se queda muy bien, eso de un CCBIC, una personita y tal, si realmente esto luego tiene una aplicación jurídica y si los tribunales han dado validez o no a este tipo de licencias, si se conocen, y que, bueno, nos hable un poquillo de ellos y de los casos que se han podido suscitar y cómo, bueno, pues, iremos, nos explicará, pues, qué casos ha podido haber y, realmente, cómo se han solucionado, ¿no? Para ver que, bueno, pues, esto que estamos hoy, que intentamos, que se está integrando, como ha dicho Lorena, por unos diez años, de una primera licencia, pues, el recorrido, el recorrido que ha tenido y cómo se ha aplicado dentro de lo que es el de España, ¿no? En cuanto ya, pasando a lo que es la, un poco la presentación, lo que iba a hablar es, bueno, de dónde surge, ¿no? De dónde surgen este tipo de licencias, de dónde venimos, es decir, por qué, de repente, tuvo que, se tuvo la necesidad, y sobre todo, desde Estados Unidos, por qué se tuvo la necesidad de este tipo de licencias, ¿no? Hablaremos de esa tendencia que había en materia de tropección intelectual, o que en materia de tropección intelectual, entre el copyright, eso que conocemos todos, sobre todo los derechos reservados, esa fe, ¿no? Y las tendencias que venían del copyleft, sobre todo, además, estamos, si no me equivoco, en la parte de ingeniería, es decir, ese mundo de las licencias de software libre, ese mundo de internet nació, pues, copiándose, permitiéndose que se copie, ¿no? Ese mundo, digamos, ese mundo de las licencias de software, cómo se ha llevado, pues, a otros sistemas, en este caso, pues, más artísticos, más creativos, más a la literatura, a las páginas, a los blogs, a la música en general, y esa tensión que se genera entre el copyleft y el copyright, ¿no? que realmente es una tensión. Para luego, ya, pues, centrarnos un poco en el mundo de que aquí fuimos, ¿no? Pues, ¿cómo nació? ¿Cuál es su origen? Como el ESIR, que al final es nuestro, como que digamos, nuestro gurú, para muchos de los que nos dedicamos al mundo jurídico y las más tecnologías en nuestro gurú, de qué habla, que te puede hablar de todos estos temas. Un poco de números, también invité, porque yo creo que alguien que tendría que estar hablando, en vez de yo, en estos casos, es Inunasi La Bastida, que es el que gestiona, el que centra, digamos, el capítulo español de Creative Commons, que son ellos, en la Universidad de Barcelona, que son ellos los que llevan la batuta, en este caso, del capítulo español de Creative Commons, pues, que nos explicase un poco los números. Me ha pasado unas estadísticas de cómo van y cómo en el año 2013, pues, Creative Commons quiere que realmente se vean los números de las licencias, cuánto se utiliza, cómo está llegando, realmente, digamos, la estadística de todo esto, de cuántas licencias se utilizan, de cómo se utilizan, y luego ya, pues, nos centraremos un poco más en qué son las licencias, el tipo de licencias, que, bueno, con las caras que veo aquí, muchos ya saben cómo funcionan y tal, pero nunca está mal, pues, centrarnos en ellas, y sobre todo, también, qué críticas ha habido, ¿no?, a las Creative Commons, por parte de, tanto de la gente que está dentro de las, dentro del conocimiento, y que apoyan, y que apoyamos las Creative Commons, qué críticas se han dado, qué problemas se han visto, y también, al final, es como todo, ¿no?, se han ido superando, creo, estamos ya en la versión 3.0 de las licencias, las del 4.0, este informe ha ido evolucionando para diferentes problemas que han ido surgiendo, o, por lo menos, problemas que se veían en las primeras relaciones como se han ido solucionando. Está claro que, bueno, pues, hay una forma, digamos, esa tendencia, ¿no?, de cómo un artista se podía autoeditar, autogestionar, es decir, esa posibilidad de autogestionarse su propia obra, ¿no?, que es mucho de lo que, al final, nace en Creative Commons, nace este tipo de licencias, podemos autogestionarnos, autogeditarnos, y lo que permiten este tipo de licencias, o lo que ha permitido también Internet, al final, es que nosotros podamos, digamos, no necesitábamos, en este caso, no necesitamos, no necesitábamos unas entidades de gestión, no necesitábamos, porque ahora podemos hacerlo, antes era más necesario tener, digamos, un gran ente que era el que nos gestionaba este tipo de obras. Podríamos, también, seguir el sistema de que puede ser un tercero que nos autogestione, como digo, pues, están las entidades de gestión en las que nosotros tenemos los derechos, Están, pues, esas son las entidades de gestión, la ESPA, la ISGE, la IE, el DEBAC, el DEBAC, el DEBAC, el DEBAC, el DEBAC, estas siete entidades de gestión, y lo que permitían este tipo de licencias, digamos, lo que venían los espíritus, no, pues, oye, yo mismo me voy a autogestionar, yo mismo me pongo la licencia que yo quiero, y, digamos, pues, hago que la obra siga siendo mía o el otro sistema, como digo, pues, que puede ser que un tercero, en este caso, una entidad de gestión, sea el que gestione, el que gestione por mí esos derechos, yo me preocupo solo de mi obra, de, bueno, pues, me pico a componer y tal, y que sea otro que gestione por mí, que luego, pues, recaude por mí. Es verdad que, bueno, que las entidades de gestión también tienen unos derechos de gestión colectiva obligatoria, que son los de remuneración, los de comunicación pública, y estas dos tendencias, es decir, me autogestiono o dejo un tercero al final, hace que haya, digamos, dos tendencias en cuanto al tema de los derechos de atropección intelectual, y todos los derechos reservados, coquerán, está bien claro, yo pongo ahí la obra, la publico, pero no se puede hacer absolutamente nada, mientras otra tendencia que parte la base más, pues, accedemos al dominio público, ningún derecho está reservado, dejamos todo en libertad, y estas dos, estas dos tendencias, generado, han generado, que bueno, como luego veremos, un tipo de vías, tercera vía, que son, bueno, pues, algunos derechos reservados, que es el dominante, en este caso, el sistema, sistema crítico, ¿no? Los defensores del propio red, como digo, bueno, pues, en este caso, que todos los derechos están reservados, que para cualquier tipo de utilización me tienes que pedir permiso, ¿no? Pues, oye, eso está ahí, yo lo dejo, digamos, en mi página web, para que tú puedas verlo, o lo pongo a mi disposición, pero para que tú lo puedas escuchar en un momento dado, pero cualquier tipo de utilización de la obra, pues, para cualquier uso posterior de la misma obra, para hacer una obra derivada, para utilizarla y, para explotarla de otra forma, pues, necesitas una autorización, que tienes que llamar, o tienes que acudir a la entidad de gestión correspondiente, para hacer obligación de utilizar este tipo de obra, para todo esto. Mientras que en los defensores del dominio público está otra tendencia, que primero, mira, cargémonos entre comillas, todo lo que tiene que ver con el copyright, con estos derechos, que al final no hacen más que se adjudicar, que tiene que ser, que tiene que, la cultura tiene que, tiene que distribuirse, tiene que hacer, digamos, que sea de todos, que abogan por el paso de la cultura a un dominio público, y que, bueno, mira, o sea, la cultura al final está incluso en nuestra Constitución, está regulado, esto no tiene que ser un negocio, sino que todos los ciudadanos tenemos que tener acceso, y en estos casos, pues, este tipo de defensores lo que hablan es de una necesidad de una ley de acceso a la cultura. No olvidémonos de estos derechos de propiedad intelectual, olvidémonos de cualquier tipo de derechos, lo que tiene que haber es una ley que proteja a todos los ciudadanos el acceso a la cultura. Como vemos, hay estas dos tendencias, o, por lo menos, hay esas dos formas de pensar. Y en ese caso, ante estas dos tendencias, pues mira, dominio público sí o sí, es decir, todo en abierto y se puede utilizar, o no todos los derechos reservados, nació que vamos una tercera, como siempre, pues un camino mixto, digo, bueno, en fin, entre una parte y la otra, pues siempre, hay una situación que puede ser mixta, y en este caso es que algunos derechos están reservados, no se parte de esa base, ni una cosa, ni realmente que todo sea de dominio público, sino que, pues, por lo menos, como veremos, hay unos derechos morales, que en este caso corresponden, o puedo ir cerrándolo de otra forma, pero tampoco quiero que sea un cero, un copyright restrictivo. Así que, solucionado, se jugó, pues digamos, con esta fórmula mixta. En este caso, todo el tema, como digo, del copyright, al final, el que se fundamenta en muchos de los aspectos, es una de las sub-bases, que es el de las que difomos en eso, está el copyright, bueno, nace en los años 70, nace, como digo, nace en el NIC, al final, nace de las licencias de software libre, de esta, jugar de este copyright de derecho, pues el copyright en el sentido de izquierda, o dejarlo suelto, y bueno, esto de que todos los derechos reservados, no, pues mira, yo además quiero que la obra, para que se difunda, para que Internet, al final, así, haya nacido, para que mi software pueda ser utilizado, además, con las cuatro libertades, y con todo lo demás, pues, mira, vamos a hacer un doble juego y al final decimos que queda suelto. En el fondo, también, a veces, se dice que, jolín, que esto parte del copyright es algo que son, digamos, que quieres acabar con el sistema, que bueno, que son partes del que, pues eso, muy antisistema y tal, y al final, no nos damos cuenta que realmente lo que es, es una implementación del copyright, es decir, es coger, la propia normativa de propiedad intelectual que hay en ese momento, y en vez de partir de la base de que todo esté reservado, sino que, mira, vamos a partir de la base de que esté abierto, o implementamos según nuestras propias necesidades. Al final, nace la idea, como digo, de proteger la libre articulación del conocimiento, y bueno, mientras no dejemos que todo esté, no partemos de la base de que todo esté, de que todo esté, de que todo esté, de que todo esté, eh, eh, sea restrictivo, de que no se pueda, de que no se pueda utilizar absolutamente nada, no, bueno, pues vamos a partir de la base al contrario, de que vamos a dejar que eso corra, que eso fluya. El autor concede todos los derechos que él posee, sus obras al resto, y bueno, pues, oye, si yo tengo los derechos, como lo vemos, los derechos de reproducción, de comunicación, de modificación, de transformación de la obra, bueno, pues yo dejo que todo eso se ceda, se comparta, se reutiliza. Como luego veremos, bueno, siempre ha habido unos derechos morales, que al final son inalienables, por ejemplo, oye, tú eres el autor de la obra, como vemos que se te reconozca este tipo, que se te reconozca quién es que tú eres el autor, pues que existen ese tipo de derechos, de derechos morales, pero los demás, los que al final se pueden ceder, en este caso, pues, se permitan. Además, en este caso también, bueno, ese es un diagrama que se utiliza en miles de ocasiones, y que más de uno de los que está en la sala lo conoce, ¿no? Cuál es el copyright, en este caso, los derechos, todos los derechos reservados, que estaría ahí, o sea, que si ves ese tipo de señal, sabes que con ese tipo de obra no puedes hacer absolutamente nada, más que, bueno, haber hecho un oso privado de la misma, ¿no? Pues para en tu propia casa, pues, hacer una copia privada de ello. Y luego, digamos, hacia abajo del todo serían aquellos que dicen, pues, la abolición entre comillas, todo que tenga que acudirse al dominio público, que prácticamente no haya ningún tipo de derecho, también hay que diferenciar en qué tipo de normativa estamos, porque no depende a la normativa en la que nosotros estamos, a la normativa española, pues, el dominio público se llega a través de un cierto tiempo, un cierto paso de tiempo, ¿no? Toda la vida del autor, más, 70 años, 80, 90, dependiendo también cómo van cambiando las leyes, cómo van cambiando, se van modificando y siempre van incluyendo más años para que las cosas caigan al dominio público. Al dominio público significaría que cualquiera puede utilizar la obra con cualquier tipo de fin, por supuesto, siempre diciendo quién es el autor, quién es el autor de esa obra, ¿no? Por mucho que obras de Mozart estén en el dominio público seguirán siendo de Mozart, no nos vamos a decir que nosotros somos los creadores de ella. Luego, bueno, como vemos, Creative Commons, pues, se mueve en esa franja, luego explicaré un poco mejor por qué se mueve en esa franja, porque luego hay varias diferencias de tendencias, ¿no? Algunos dicen que el copyright es solo esa parte verde en la que además el copyright tiene una serie, digamos, una obligación viral, es decir, que bueno, que esto se vuelva a compartir, que tú no lo cierres, que al final, si yo lo dejo abierto, que esto se... que nadie pueda volver y cogerlo y cerrarlo, ¿no? Que viene todo el tema del... como digo, de las licencias de software, del GPL, es decir, yo lo he dejado abierto con unas libertades, por su vez que esto ocurra, que esto fluya y que esto se mantenga así. Y Creative Commons, licencias de Creative Commons, que claro, aquí también hay mucha discusión, que algunos consideran que no son libres, que otros consideran que en algunos aspectos son libres, pero claro, hay muchos tipos, hay diferentes tipos de licencias, desde las más abiertas, incluso en Estados Unidos, ahí la CC, la cero, que sería, entre comillas, un estilo de dominio público, a unas muy cerradas, ¿no? Que al final sean una CC, va y en el CSA, prácticamente que no dejas hacer prácticamente ningún tipo de utilización, más que pues casi un uso privado de la propia obra, ¿no? Hablando un poco rápido, y con lo cual, ¿no? El tipo de licencias que utilizamos, que nos podemos encontrar, pues hay una amplia tonalidad, por lo cual, algunos defensores dicen, no, es que eso no es copilet, es que tal, es que va contra la propia esencia del copilet, va contra la propia esencia de la distribución de las obras, bueno, depende también del tipo de licencia que se quiera utilizar, y depende también, al final, del uso que le queramos, como digo, al final, de cómo queramos licenciar nuestra propia obra, y cuáles son, también a veces en muchos casos, y luego podemos discutir de ello, cuáles son realmente nuestras necesidades, o qué es lo que esperamos de este tipo de licencias, si realmente lo que queremos es una distribución, pero que nadie haga un uso comercial, porque nosotros lo que queremos es que la gente escuche, lo conozca, lo pueda copiar, pero si alguien hace negocio, o quiere hacer negocio, pues que primero se ponga un cartón conmigo, otro tipo de personas, pues dicen, no, mira, yo creo que lo que quiero es que al final se difunda, me da igual, o lees si alguien gana dinero con mi obra, me encanta, porque al final, bueno, pues yo me lucraré entre comillas de alguna forma, o también como administraciones públicas, cómo están utilizando, cómo han utilizado este tipo de licencias, y al final te puedes encontrar diferentes tipos de licencias, y casi a elección, incluso de algún departamento de una administración que elige una, hasta otro departamento que elige otra, o incluso ciudadanos que van eligiendo, pues al final, como digo, según sus propias necesidades. Pero, el diagrama es bastante claro de en qué estamos hablando en cada momento, y las licencias sobre todo, en qué franjas se están moviendo, y nunca se llegará, porque era el descriptivo total, porque es verdad que, aunque por muy cerrada que sea una licencia, algo permite, algunos usos, algunos usos van permitiendo, pero sí que nos encontraremos con algunas que son mucho más, mucho más abiertas. Yo entiendo que no. David luego, si eso me corregirá, pero en el fondo al final, la cero que sería dominio público, supuestamente nuestra legislación en dominio público, solo se es solo, y también David, pues en eso alguna vez hemos hablado, y hemos podido discutir, que solo es por el paso del tiempo. Es decir, nosotros no podemos, aunque nosotros queramos decir que nuestra obra está en dominio público, sino que es el paso del tiempo. Otra cosa que realmente, quizá la más parecida a una cero, que comillas, sea una, como luego veremos, una licencia, es decir, haz lo que quieras mientras me, me cites. En el fondo al final, en el dominio público prácticamente es tú utilizando lo que quieras, menos el derecho moral que tienes a decir que la obra realmente, el autor original soy yo. Pero sí que, bueno, pues en algunos países, pues eso, hay licencias que se pueden o no se pueden utilizar dependiendo de la organización que se haya hecho a la propia normativa. Sobre la jurisprudencia, bueno, prefiero que, en este caso, sea David el que la comente. Como digo, el mundo del credit commons, pues, nació en Estados Unidos, nació en el, eh, eh, por el profesor Laura Flessy, en este caso, pues, hubieron una necesidad, que había una necesidad de compartir en internet, o de, o de acceder a contenido, y que se pudiera compartir, y que, bueno, pues no habría que llamar, seguro que habéis visto todos el vídeo, aquel de ser creativo, que no habría que llamar, en este caso, a los abogados, a nosotros, a esas personas de negros, que, que somos muy malas, y que complicamos todo el juego, y, en este caso, bueno, dijeron, los cuales ser creativos, ellos crearon un sistema de licencias, que no hace falta, acudir al intermediario, sino que, establecieron ese sistema, para que cualquiera, pueda elegir su propia licencia, que la pueda colgar en su propia, en su web, en sus trabajos, y si tú, además, tienes un tipo de, de obra, necesitas obra, y ves que, tiene una licencia Creative Commons, y tú, enseguida, intuyes, por los ratiquillos que tiene, que, se acoge a lo que tú necesitas, pues no tienes que pedirle permiso, no tienes que llamarle, ya sabes que esa licencia, te permite aire, y como luego veremos, eh, las licencias, en este caso, tiene tres tipos de lenguajes, que es todo lo que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Tiene el lenguaje de las personas, es decir, los logotipos estos, que son fáciles de detectar, el lenguaje que hayan, que hablan ellos, el lenguaje máquina, el html, pues para que se te pueda copiar, en tu propia web, y tal, y luego el lenguaje abogado, el lenguaje abogado, que tú pinchas, y ya ves todo el, el tocho, si se me permite la expresión, el tocho de la licencia, que eso son lo que solo nos leemos, pues creo que David, yo, y algunos abogados más, ¿no? Es una forma de, permitir que, digámoslo así, de una forma sencilla, puedas licenciar, aquello que no es otra cosa, como hemos dicho, que mucha gente se pensaba, o, que eres súper transgresor, o que eres guay, eres puy, lo que comías, por poner un logotipo, no, todo eso tiene, al final, un reflejo, en la legislación, es decir, que todo eso, luego, está publicado a nuestra propia, a nuestra propia normativa, y tiene un lenguaje jurídico, es decir, realmente, esos logotipos, luego tienen, su correspondiente traducción, al lenguaje jurídico, y como veremos, eso tiene luego, su posible traducción, a que los entiendan los juzgados, a que lo entiendan los tribunales, y a que eso, realmente, genere derechos, y que genere una defensa de ellos, ¿no? Y que no tengas, como ha salido una vez, para eso es una chapa, como que te pones tú una chapa en tu web, pero eso no tiene ninguna virtualidad, que no causa ningún tipo de efecto, como veremos, causa efecto, y a mí nos explicará casos, de los que ha habido, que dispueden tener estos casos, ¿no? Como he dicho antes, el proyecto en España, está liderado por Ignasi Labastida, de la Universidad de Barcelona, pues ellos, que les corresponde, pues liderar, y que al final, vayan teniendo su vida, y que se vayan, traduciendo a los lenguajes oficiales, y que bueno, se armonicen, y que haya un trabajo, en el que realmente, esto se vaya a cumplir, le pedía a Ignasi, y decirme al final, bueno, estamos a los diez años, estamos, en estos últimos años, al final, desde la primera licencia, desde el primer licenciamiento, que es lo que ha pasado, la primera licencia, se hizo en diciembre del 2002, el 16 de diciembre, se lanzó la primera, la primera licencia, al final, como se han ido, se han ido incluyendo, hasta, pues, los números, al final, cuando pasó a ser, que lo he estado viendo, Youtube ha utilizado, las licencias, como se han ido incluyendo, como europeana, licencia bajo, la CC0, por ejemplo, en este tipo de aspectos, en septiembre del 2012, 20 millones de obras culturales, han sido utilizadas por europeanas, se han licenciado, es decir, como al final, se han ido utilizando, y bueno, os pasaré, y me imagino que la presentación, también estará, pues, de todo el curso, que realmente, se han ido haciendo, de las licencias, ¿no? En números, me dijo Ignasi, que, en el año 2013, lo que quieren, es realmente, detectar las estadísticas reales, es decir, pues ahora, más o menos, es, bueno, pues Youtube, puede detectar, cuantas obras, están licenciadas, con este tipo de licencias, en el año 2013, sí que quieren hacer, un desarrollo, más, más potente, y fiel, que se detecte, que se sepa, más o menos, en internet, cuantas obras, cuantas obras, licenciadas, con Creative Commons, he cogido de esta fuente, me pasó, el propio Ignasi, creo que llevan a 400 millones de obras, se supone que a finales de año, o sea, a finales de este 2012, pues llevarán a los 450 millones de obras, licenciadas con Creative Commons, de ahí dicen que, realmente, las libres libres, pues es un 40%, bueno, pues, al final también es un porcentaje, y son bastante, la verdad es que, la cantidad es bastante alta, de licencia de obras, y yo me imagino que, al final esto no será una realidad, porque hay muchísimas más obras, también en papel, y también en otro tipo, que al final utilizar, este tipo de licencias, pero bueno, los números están ahí, desde luego, desde el 2003, ha sido un crecimiento, y por lo que se puede ver, pues es bastante, bastante amplio, y seguramente, pues, cuanto más, más uso, se estén dando, y cuanto más explote, y más acceso, se detenga el internet, y a los contenidos, pues al final, más irá creciendo, a mí lo que me ha sorprendido, cuando, este mismo mes, se decía, que se cumplían los diez años, y yo pensaba, que el tipo nos llevaba, sinceramente, llevaba más años, o sea, la sensación que tengo, muchas veces, es del propio internet, que pensamos, que llevan muchísimos años, las cosas, y luego miras con perspectiva, y dices, diez años, 2001, que yo escuché, las licencias críticas, por primera vez, en el máster, en 2002, y pensaba, que ya llegaba tarde, a este mundo, y me doy cuenta, que no es que lleva tarde, es que estaba en nacimiento, y ahora miras con un poco, detrás para ti, y dices, 10 años, este tipo de licenciamiento, pues parece, que en diez años, claro, si nos ponemos diez años atrás, no estaba Facebook, seguro, Google, estaba, en eclosión, o sea, las herramientas, Flickr, pues también, al final, te das cuenta, que justo, de lo que ha hecho, el boom de internet, de una, de un acceso, a todo tipo de contenidos, al final, tiene su replicante, se han utilizado, cada vez más, este tipo de licencias, y al final, la gente lo que quiere, es compartir los contenidos, ponerlos a disposición, de los demás, de los demás usuarios, de los demás, navegadores, iba a decir, de los demás usuarios de internet, y al final, tiene un, un uso masivo, digamos así, de este tipo, de, de este tipo, de licencias, como digo, Creative Commons, viene de las tierras, comunales creativas, o licencias a la carta, el proyecto, Creative Commons, que, como digo, muchos que conocen, vosotros, ya, ya sabéis, al final, es de una premisa, de tres preguntas, que quieres, que se haga tu obra, como quieres, que tu obra, se licencie, si, por supuesto, que se reconozca la autoría, no te la va a quitar, absolutamente nadie, que además, es el derecho moral, a que se te reconozca la autoría, pues tiene, su, tienes, el, el sistema mal, es decir, al final, los básicos, que aquí se te reconozcan, si vas a permitir, o denegar, las licencias, si vas a permitir, o denegar, un uso comercial, de tu obra, bueno, pues te preguntan, quieres utilizarlo, quieres, que vas a permitir, que se pueda, ganar dinero con tu obra, perfecto, pues no hay ningún problema, así lo aceptas, o denegas el uso comercial, es que no, yo quiero que la gente, la gente lo escuche, en sus casas, lo ponga en sitios, donde no tiene fines comerciales, o en una asociación, tal y cual, pero, si alguien va a tener un uso comercial, pues eso mismo, lo va a vender, o, lo va a poner en un bar de compas, la música, o va a poner en algún sitio, que haya algún tipo de, algún tipo de uso comercial, de la misma, blogos y car, bueno, pues que me pueda permiso, y luego también, si se van a permitir, denegar modificaciones, en este caso, si me vas a permitir, que haga una modificación de la obra, si no me vas a permitir, o denegar, o me vas a denegar, hacer modificaciones, que no las puedo utilizar, pues bueno, tienes ahí, elegir esos parámetros, y con eso, decides al final, cual es tu obra. Si, ella es un sonrero. Y... Si, así queda todo bien. ¿Sí? Digamos que, bueno, para los que en este caso viendo al tipo de distancia más o menos, pues eso, está el uso de los comerciales y luego también el que comparte igual yo quiero que mi obra se comporta igual que la estoy dejando es decir, esa viralidad es decir, bueno, pues yo si lo he hecho que sea un reconocimiento y una atribución y si tienes comerciales quiero que se comparte igual si tú vas a utilizar, vas a hacer modificaciones de mi obra pues compártela igual, que menos es decir, bueno, no la cierres no permitas que alguien déjala igual que tú la has obtenido con esos parámetros, pues al final de una forma muy sencilla y gráfica y que yo creo que bastante los tenéis conocidos pues puedes elegir al final, qué licencia quieres desde la más abierta a, si, mientras se comparte la misma forma y no permitas usar comerciales a una licencia que ya sería pues, buy, non-comercial, side-alike que podría ser, entre comillas más cerrada y con eso tendrías tu propia licencia y lo que es más importante para nosotros para los juristas al final es que tienes el texto legal el resumen del tipo de pueblo humano o más bien, por agobado que sería ya en la licencia la licencia sí de una forma sencilla al final lo que hemos conseguido es tener nuestra propia nuestra propia licencia copiar eso mismo copiar eso en nuestras webs y licencia el contenido y como digo cuando ves una ves ese tipo de de logotipos en nuestras webs pues lo tienes muy fácil para no tener que pedirle permiso aunque no quita nada lo cortes y dices oye, te lo voy a coger queda también bien puedas cogerlo y puedas utilizarlo sin ningún tipo de problema como luego podemos estar hablando que es críticas esto es todo bueno esto está bien esto realmente pues no han tenido ningún problema pues es como todo como hemos visto al final son 10 años las licencias nacen de una forma de 1.0 pues van mejorando han tenido críticas sobre todo al principio nuestra jurisdicción se ha criticado mucho y así lo olvidemos hablar también con David y bueno pero realmente para las sesiones de derechos la ley de otros días intelectual dice que tiene que ser un contrato un contrato por escrito aquí donde hay un contrato es decir yo cojo el contenido y aquí donde han dicho que ha habido una aceptación de eso es decir cómo se despejaba todo eso esa fue una gran discusión sobre cómo utilizar de hecho salieron otros sistemas de licenciamiento donde supuestamente se aceptaba mediante correo electrónico se hacía como un estilo de contrato hacia decir que no lo vas a utilizar así y bueno pues son críticas que claro cuando algo llega a nuestros ordenamientos cuando algo llega sobre todo que en este caso más bien cuando algo llega a una tecnología disruptiva como es internet genera muchas discusiones muchas paradojas para llevarlo al mundo jurídico bueno y esto como lo regulamos y es que es así y nos rompe esquemas también se ha hablado mucho sobre la duración claro pero es que si la ley de propia gente intelectual en este caso si dice que no se dice nada son cinco años entonces en las licencias que son cada cinco años y luego tendríamos que decir renovar otra de los derechos incluso a veces se le decían que a perpetuidad de las licencias pero claro la ley de propia gente intelectual no permite una cesión a perpetuidad de las obras sino que entonces son cosas que bueno las licencias han ido mejorando sobre todo también hay que tener en cuenta porque claro luego hay nuestra ley de propia gente intelectual hay otros que se ampliaban los derechos de rexos para los artistas para los intérpretes los tributantes que realmente pues ese tipo de licencia no está recogida para ellos sino que está recogida para el autor de un libro o sea de un texto de una web de una imagen de una fotografía es decir para el propio autor hay otros derechos con hechos que por supuesto pues la simplicidad simplicidad entre comillas de las propias licencias no es lo que más no es lo que más digamos no es su no es no es su licencia perfecta o sea no es una licencia para ellos también pues se ha discutido mucho sobre bueno había también una atención para cualquier tipo de soportes cuando eso nuestra ley de progresión intelectual no permite es decir si no se determina para qué soportes pues se consideran derechos procedidos son cosas que se han ido discutiendo que ha habido mucha discusión que se han ido como digo se han ido mejorando pero que realmente al final han tenido una realidad y bueno pues se han utilizado se han armonizado y se han ido se han ido mejorando y aunque en esto digo muy rápido sobre todo es para no tener la lágrima esperando en este caso y que nos cuente bueno realmente las que decir como los jueces las han imprimido es decir ha habido casos esto ha llegado a la justicia y han dicho pues Creative Commons no funciona o Creative Commons no sirve el copyright es una mentira y todo esto no funciona realmente tienen este tipo de cobertura David manifiestate ahora me puedes corregir absolutamente todo lo que he dicho y no, no se ve bien creo que sí se ve bien sí como últimamente aquel reja no veo la TV por internet no sé si ha puesto un favor en el euro o alguna cosa de estas igual nada pues en primer lugar muchas gracias por las amables palabras y por la invitación sin duda inmereciosa no sé que puedo decir que no haya dicho por ejemplo desde el punto de vista judicial y en mi opinión lo más importante que ha supuesto Creative Commons y que hay que agradecerlo a Javier de la Coba fundamentalmente otro de los sorpreciosos habituales en estas cuestiones es que lo que se ha vuelto al orden normal de las cosas como yo lo llamo es decir cuando antes la SGAE iba a un bar y les reclamaba que tenían que pagar por la música que ponían bueno pues se vea por supuesto lo que decía la SGAE era verdad ¿se oye bien? Sí, sí, sí están muy atentos también y entonces lo que empezaron la SGAE a meterse por locales que empezaron a utilizar música como Creative Commons para ambientar o bares como la Dinamo etcétera y tuvieron que defenderse a un jugador alegando que ellos no utilizaban música de la SGAE que tuviese que gestionar la SGAE y por lo tanto no procedía pagar nada y los jueces como tú dices pues han entendido perfectamente que existe otra realidad que hay gente que hace su música al margen de las medios al margen de la sentida de gestión y que por lo tanto la SGAE si quiere cobrar tiene que demostrar que la música que se pone en su lugar es de su representante como digo esto ya ha supuesto un cambio de lo que era una tendencia absoluta de intervención por parte del local en el que un privado de SGAE decía que ponía música que ellos gestionaban y el asunto acababa yo y al final acabas pagando hasta bueno hasta ya volver al orden lógico probatorio en un juicio que es el que demanda el que alega tiene que probar aunque solo sea por eso yo creo que el invento ha merecido la pena otro aspecto muy importante desde mi punto de vista para las Creative Commons como comentaba Jorge aparte de lo de pasar de una cultura del permiso una cultura libre o sea facilitar eso es una de las de los máximos aportaciones que siempre reconoce de Lexi que es un jurista y es abogado pero bueno a tipo parcial como bien dices él prefiere un mundo en el que cuanto no es abogado sea mejor yo también al fin y al cabo el abogado el abogado vive del conflicto si eliminamos los conflictos si los automatizamos si dejamos que las máquinas puedan decidir en relación a determinadas cosas que en este caso la gestión de derechos o lo que sea pues ahí tendremos una sociedad mejor esa es un poco la idea del concepto que Lexi expresa en sus conferencias entonces el caso en España que tenemos que tenemos una ley de propiedad intelectual y el derecho de cita que estuvo bueno ya que estamos en el Perlasco es justo reconocer que el derecho de cita no desapareció la ley de propiedad intelectual porque el PNV se dio cuenta en la reforma de la ley de propiedad intelectual en el Congreso pues borraron por completo el derecho de cita es decir cuando el texto pasó al senado y ni siquiera aparecía y vi que un senador del PNV no recuerdo el cual dijo pues que no se ha olvidado este programa bueno pues el derecho de cita solo alcanza para fines de investigación y docencia claro todo en internet no es investigación y docencia poder usar texto de un sitio de otro poder citarlos poder comentarlos pues Creative Commons ayuda a otorgar a cierta seguridad pública a hacer una cosa que es tan natural que es tan normal como la propia red es decir ya no solo enlazar sino coger texto de un sitio para digamos contextualizar nuestras palabras para poder darle sentido a lo que estamos comentando o sea que yo creo que estas son dos aportaciones o dos efectos que aunque no se note en el día a día cotidiano pues han tenido un impacto real en cómo hacemos las cosas y en tener en tratar de seguridad pública es curioso también comentar si os preguntáis si esto se hizo esvalado si los jueces lo entienden si alguien va a pleito con estas cosas que se va a pleito de hecho en uno de los casos más curiosos extravagantes que hemos tenido el Instituto Valenciano de la Música y el Instituto Cervantes fueron condenados por plagiar un texto de un autor italiano que publicaba un gratis ¿cómo? pues en una sentencia que fue ratificada por la Audiencia de Valencia ratificada en la primera instancia se condenaba a estas dos instituciones españolas porque habían cogido los textos de este título italiano y los había publicado y los había publicado como sus lo que viene a decir la sentencia es que con independencia del modelo de excesión de derechos de explotación los derechos nobles persisten y por supuesto el derecho de autoridad pues ahí está prevalece y es importante los tribunales si se hace un trabajo jurídico adecuado se explica bien los decisiones son claros o mejor que aunque haya habido algún problema concreto o puntual también por cambios legales se van puliendo de hecho se está trabajando en la versión 4 de la licencia y que tienen algunas cosas que para mi gusto no he estudiado un poco sobre todo en el tema de tratar de decidir qué es un uso no comercial ya sabéis que hay unas licencias que no admiten que con la hora se hagan un uso comercial uno de los problemas que hay también es que se define por uso comercial entonces hay gente que quiere que de uso comercial incluye determinadas gente que no pero como no todo el mundo quiere lo mismo ponerse en una licencia es muy complicado la licencia tiene vocación de ser genérica lo que tú dices para el mayor número de usuarios posible entonces bueno y ya digo los estudios que están haciendo la lista de trabajo que hay al efecto y las discusiones sobre si hacemos una cosa hacemos otra por qué cuando va así por qué cuando va así por qué cuando va así creo que la cuestión está bastante bien resuelta y no lo tocaría pero como veis esto es un proyecto que está muy vivo que cumple 10 años pero que cumplirá 20 porque sigue teniendo todo el sentido del mundo porque las leyes siguen cambiando los autores las siguen utilizando que yo creo que es lo más importante y lo vamos viendo otra cosa que quería contar para que veáis el impacto real de todo esto que no no solo de las GPL pero como todo es tocarla incluso en el legislador os voy a citar la disposición adicional decimos séptima de la ley del curso de la sociedad de información que establece lo siguiente las personas físicas o jurídicas poder ante su derecho de explotación sobre obra para que una copia digitalizada de las mismas pueda ser puesta a disposición del público de forma matemática sin descripciones tecnológicas o metodológicas libre para ser usado cualquier propósito estudiado o copiado o modificado o redistribuido siempre que las obras derivadas se distribuyan en los mismos términos es decir tenemos la GPL y una ley en España vigente aplicable es decir cuando hay cuestiones si la GPL vale o no vale si la GPL vale o no vale el propio legislador ha sido sensible a todo esto que se está produciendo tal vez no de la forma en que a Jorge y a mí me gustaría o no porque no vaya lo lejos que me gustaría pero ya veis que hay cosas que están ahí que son reales y que llegan a lo máximo que un Estado de Derecho se puede dar que está en una ley como digo si leís incluso la propia terminología es lo que es la GPL no se refiere a una licencia pero se está hablando de la GPL la Unión Europea también ha creado su propia licencia un poco siguiendo todo este movimiento o sea hay una voluntad por parte de los poderes públicos de amparar a todo esto y por lo tanto el recorrido en estos 10 años yo creo que es muy positivo y que como usuarios tenéis todas las garantías para seguir utilizándolo y seguir con ello David ¿me permites una pregunta? ¿y las entidades de gestión? eso es lo que tenía apuntado siguiente en la entidad de gestión ha habido proyectos pilotos de acercamiento porque este es uno de los principales problemas por no decir prácticamente el único que tiene las entidades de gestión el único problema que tiene la licencia de certificación en relación a la ley y el propio intelectual y es que hay algunos apartados de la ley y el propio intelectual que obligan a que determinadas cosas se hagan sí o sí a través de entidades de gestión pues como a través de las entidades de gestión no admiten que yo licencié con cárcel y con ellos generan conflictos los problemas a mi intención son menores de hecho participé en un seminario con ANSGAE administrando estas cuestiones para ver si podían acoger esto poco después de estar en ese seminario se produjo la intervención judicial de ANSGAE no tuvo nada que ver pero bueno coincidieron el tiempo y de momento pues parece que se ha parado que se ha parado un poco pero lo cierto es que tienen que ser efectivas por ejemplo Vegard sí a través sobre todo de la delegación de Cataluña que está bastante reivindicado o bastante periodo en este sentido ha incluido una clausula para que ellos se comprometan a las obras que el autor no quiera que se gestionen de manera a través de la gestión que se puedan gestionar todas las licencias y el autor directamente y en ese sentido pues bueno poco a poco se va abriendo camino hay experiencias piloto con entidades de gestión belgas y francesas etcétera pero tampoco los resultados están siendo muy significativos aunque están demostrando que no pasa nada por gestionar todo esto la queja que se hace es que porque una entidad de gestión no va a poder gestionar los usos comerciales con licencias no comerciales si yo a alguien no le doy permiso para que mi música suene en un programa de televisión porque la entidad de gestión no va a poder cobrar eso y entregarme mi dinero porque de hecho es un supuesto real que sucede y bueno se genera una seguridad pública tanto para el autor no sabe que tiene que hacer a la propia entidad de gestión que está cobrando algo que no le corresponde y se lo puede reclamar como para el propio usuario de esa obra y que bueno yo estoy pagando las DAE de hecho es habitual yo le estoy pagando las DAE a mí no me comentó nada el otro día en la propia lista de que hacemos España he segmentado precisamente este caso de alguien que bueno en un programa de redes me parece que era no sé si lo recordarás mejor porque se había utilizado música de un autor con Creative Commons y la respuesta del ingeniero era que yo le pagaba una vez DAE que no reclamas nada yo no trabajo con las DAE ni para ni a mí entonces eso es un poco la situación que las DAE o la entidad de gestión que corresponda o la entidad de gestión que se cree que necesita para esto pues pueda pues pueda hacer esto porque no hay incompatibilidades graves entre la Creative Commons y los mandatos que tiene la entidad de gestión en la ley de propiedad intelectual es más un problema de voluntad ha habido siempre un rechazo radical como estos quieren acabar con la propiedad intelectual estos quieren acabar con todo lo que se quiere es cuestionar tu modelo eso no significa querer acabar con todo sino simplemente tratar de hacer un poco el problema es lo que hacíamos antes que la sensación muchas veces de Creative Commons es que es un antisistema es decir que lo que quieres es acabar con un sistema de copyright y cuando realmente lo que quieres es jugar con las reglas de la propiedad intelectual pero que no siempre recaigan en el mismo aspecto que sea digamos que todos los derechos están en pago sino que hay diferentes sabores a los que nos podemos acoger y a los que bueno pues según nuestras propias nuestras propias nuestras propias inquietudes lo podamos se pueda utilizar y en el caso de los blogs y Cedro y este tipo de aspectos al final sé que hubo un intento de estudio sé que hubo algo pero la verdad es que no en cuenta de hecho tampoco hay mucho que tenga Cedro que gestionar si tú publicas un Creative Commons porque la gestión obligatoria afecta aspectos que no tienes que si tú por ejemplo el préstamo en biblioteca si tú dejas que tu obra tiene una Creative Commons y ya está permitiendo que esa obra se distribuya por lo tanto no tiene sentido que Cedro gestione nada por ahí por esa vía lo que es gestión colectiva obligatoria hay muy pocos aspectos afectados por Telefón de hecho el único y tuvo ocasión discutirlo con el presidente de Cedro es el tema de la compensación por copia privada que ellos Cedro defendía que el autor tiene que recibir dinero aunque pudiera cumplir con la copia privada y deciéndose no para los cinco creo que si uno analiza la licencia y analiza los requisitos de la remuneración compensatoria propocia privada pues no no corresponde porque ellos estarían dispuestos a pagar con lo cual nosotros por nuestros blogs que tenemos con Creative Commons le podemos pedir pasta a Cedro yo creo que no ahora si Cedro dice que sí claro yo opino que no yo le digo que te la dan será cuestión pero supongo que si les pides dinero te dirán que no de hecho tened en cuenta que ahora por ejemplo Cedro el canon ya sabéis que ha pasado de ser 110 millones de euros al año 110 millones de euros a ser 5 millones que pagamos entre todos y tened en cuenta que Cedro el 95% de su financiación lo recibía de la copia privada del canon o sea que no creo que esté en disposición ni con ganas de atender reclamaciones económicas de bloggers pero bueno es una posibilidad a ver qué pasa Pablo tiene una pregunta está chiqui justo sobre eso ¿qué opinión tenéis del cambio que ha habido en la compensación por copia privada si es a mejor a peor ahora lo gestiona pues el gobierno más que las ideas de gestión es menos dinero pero se asume que hay que pagarlo ya entre todos ¿tú pagarlo como lo habéis tú primero? a ver yo el principal problema cuando se habla de dinero es por qué son 5 y no 500 es decir empezando por ahí a mí si el Estado decide que entre todos tenemos que pagar la compensación luego ya veremos lo que dicen los tribunales que tengo que tengo dudas al menos que diga por qué son 5 y antes eran 100 es decir antes hemos estado tomando 100 millones de euros porque se decía que era eso y ahora el Estado dice que son 5 bueno en algún lado tiene que estar la multiplicación la diferencia o antes nos estimaban a los usuarios y ahora el Estado como tiene nada y se quiere pasar de visto entonces no me parece justo lo cierto y ya más en general sobre el tema del canon yo vería bien pagar una tarifa plana por poder acceder a todo tipo de contenidos al final yo creo que sería mucho mejor para todas las partes y si andan sin restricciones el problema es que ellos quieren una copia privada muy limitada que solo se puede hacer de determinados soportes con algo muy específico pero sin embargo que el canon alcance como si tuviese que compensar las periodas por la piratería entonces no hay equilibrio no hay realmente un debate serio sobre bueno esto tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo bien y como digo el último ejemplo es el tema económico como esto puede pasar en un año de 6 millones a 5 o antes nos engañaban o ahora nos engañan pero en algún sitio tiene que estar la realidad no podéis responder para el que en la sala no sepa lo que es el canon es decir el canon es la remodelación compensatoria por la copia privada esto es por el derecho que tenemos los usuarios a hacernos una copia privada de las obras es decir porque antes la mentalidad era pues si tú tienes un CD compras un CD original y bueno pues puedes hacer una copia privada para tenerlo en el coche en la casa o donde sea o de ganar lo que sea claro eso se supone que es una pérdida que tienen los autores es decir bueno si tú te estás pidiendo copias privadas el autor está dejando de ganar dinero entonces ahí se gestionó es decir bueno pues las entidades de gestión a través de las entidades de gestión pues tienen una obligación de que se compensa a los autores por esa copia por esa copia antes se realizó pues por como lo sabéis todos por los dispositivos cuando tú comprabas un dispositivo pues una parte era el canon pues hasta sobre todo pues lo que eran los dispositivos en los CDs los DVDs vírgenes y tal luego se generó gran polémica porque bueno se pasaron a todo tipo de dispositivos y ahí ya sean al final a teléfonos móviles ¿eh? a teléfonos móviles a teléfonos móviles que estaba a todo tipo y además bueno a la fotocopiadora se dio en queso sí a todo ya sea y ya sea porque además pues había ya podías tener tú las obras que sean licencias en los propios dispositivos con lo cual no permites ese tipo de usos y encima por las entidades de gestión iban gestionando y la cantidad al final que se estableció bueno pues casi que son 100 millones y ahora sí que como ha habido mucha discusión a través del canon de todo este tipo y además una sentencia de la tribunal de justicia de la Unión Europea en el que dijo que el canon que se estaba haciendo aquí era un canon indiscriminado es decir que aunque la ley ya lo decía y nosotros creo que David se ha cansado de decirle oye que es que la ley discrimina que si tú no estás utilizando un dispositivo para un uso profesional no tienes que tienes que te tendrían que en ese caso pues no utilizar el canon porque no es una copia privada tal bueno pues todo eso salió salió la sentencia en el que dijo que se tiene que aplicar y lo que se dijeron aquí bueno pues ahora mira vamos a cambiar todo el sistema ya la que sea a través de los presos si no me equivoco y David si no me corrige a través de presupuestos generales del Estado nosotros los ciudadanos al comprar no se nos detallan esas compras el canon será ya presupuestos como ha dicho David no sé con qué cálculo porque salió el otro día diciendo bueno pues ahora son 5 millones lo que les pagamos a las entidades de gestión por esos derechos claro eso genera al final una de decir bueno y aquí ¿quién gestiona las cantidades? porque otra de las cosas que muchas veces se discutió es en el acuerdo que hicieron Freya que era Simelec la patronal digamos de los dispositivos y de los CDs y tal y las entidades de gestión llegaron a un pacto entre comillas de bueno estas son las cantidades del canon que tampoco se sabe muy bien el porqué ahora pues otras citras que al final no lo saben cuando realmente yo creo que ahora si hay también lo que nos ayuda a internet y los dispositivos movibles es saber realmente cuáles son el uso de las obras y yo creo que también es importante Creative Commons y así lo va a hacer es que se detalle cuáles son el uso de las obras bajo Creative Commons bajo este tipo es decir que al final también va a permitir digamos una gestión más abierta quizá no pues lo opaca que ha sido las entidades de gestión y tal para saber qué obras son las que se están en este se están gestionando ellas además como eso ya es para otro tipo de discusiones de cómo luego eso se reparte dentro de las entidades de gestión yo creo que al final también la tecnología puede hacer que todo eso sea más transparente sea más abierto y que no sean así cantidades que bueno a veces no son gestionadas no se saben muy bien y a lo loco así que bueno en este caso se generaba a través de ya que estamos con temas de que tipo no sé es decir se estaban pagando muchas veces calones por cosas que no tendría por qué hacerse para dispositivos para guardar cosas que están con otro tipo con otro tipo de de licencias la conclusión sobre el uso de licencias sobre las licencias y tal yo creo que al final yo mi sensación que tengo es que al principio es como todo se reían es decir incluso pues muchos del mundo y si no también bueno es mi impresión lo de siempre primero se ríen de ti luego te intentan combatir y al final ves que muchos incluso compañeros que eran muy restrictivos hacia el tema de créditos hacia el tipo de licenciamiento pues al final yo pienso que particularmente se genera como un estándar es decir oye mira pues esto pues mira ciertamente al principio podría parecer que eso es una chapita sin más a que realmente oye pues mira esto realmente tiene su realidad y para internet y para este tipo de aplicaciones y más lo que ha dicho David para un tipo de música además esos repositorios como Jamel para música con este tipo de licencias o a través de otras pues prácticas profesionales de los registros de entropiedad intelectual privados entre comillas o Flickr que permite licenciar pues oye al final ha generado que esto realmente se use y que bueno pues como como decías no vas a destruir nada del copyright sino que oye que pueden convivir y que hay diferentes tipos de mentalidades ¿no? por lo menos esa es mi impresión hacia este mundo David el tuyo o no? no pues eso al final la realidad ¿no? estaba mirando ahora pues eso creo que en Flick eran 400 millones de obras o no sé cuántos millones de obras con Creative Commons es decir yo creo que si te haré uno de los repositorios más importantes de fotografía pues que puedes encontrar trabajos para cualquier tipo de uso o sea al final la potencia de todo esto se está demostrando que si viste que real lo dices hay compañeros que bueno pues no lo veían claro no entendías o lo veían de una determinada manera pero al final la realidad un poco nos supera a todos es decir al final la reticencia si la gente lo usa si la gente lo utiliza pues acaba imponiendo ese nombre de hecho pues ahí están como decía el ejemplo hasta incluso de que ahí está en una ley tenemos una GPL en una ley en breve pero pero es así y bueno también eso lo que me has comentado mucha normativa también va a hacer a que se abran y a que se utilicen nos dicen claro no vas a proponer un tipo de licenciamiento en concreto pero que se utilicen la normativa en muchas sobre todo cuando hace referencia a la utilización por ejemplo de la información o hacia la apertura de la información y tal que se utiliza en este tipo de licencias libres que en cierta forma puede hacer un poco de referencia a este tipo de licenciamiento ¿no? a utilizado Creative Commons o a otro tipo de licencias que en su momento pudieran surgir con este tipo de pensamiento así que bueno de lo que en 10 años como digo que parece que eso lleva mucho tiempo pues en 10 años han tenido su propio recorrido y tiene como también ha comentado la misma está bueno pues aquí es su base en la propia legislación incluso los tribunales le han dado este espantarazo para decir oye no está ahí es una realidad y encima está armonizada a nuestra propia normativa están comentando están comentando en twitter no sé si están ahí sobre el tema de si son licencias libres o no libres o no sé supongo que no se ha dejado por el hashtag me salió a mí la mención le están contestando ahí en youtube y a mí entonces no sé si yo siempre he defendido que me asusta mucho la gente que trata de definir lo que es la libertad porque en esencia es un concepto que admite demasiadas cosas yo para mí son licenciatrices en el sentido de que dejan al autor que realmente es el objeto de la libertad el autor el sujeto de la libertad dejan decidir qué hacer con su obra y eso es algo que antes no sucedía yo considero que más allá de discusiones sobre si un equilibre no libre es una cláusula bíblica y eso es obliga y eso es libre mira todo lo que sea todo lo que sea que la persona libremente decida lo mejor para su obra para mí eso es la libertad que una licencia es más o menos libre al final es una cuestión de conceptos si el autor ha decidido que su obra está con todos los derechos reservados eso es lo que hay que respetar eso es perfecto eso es maravilloso es lo que él quiere ahora si quiere otra cosa lo que viene a tener es mecanismos para qué lo puede hacer desde ese punto de vista yo creo que es otra de las cosas de las importantes aportaciones del bloque de licencias por eso no dar solo una licencia en general el inglesis y el equipo de que ha dispuesto ya ha dicho aquí se hace esta licencia y es la que hay el que quiera se suma y el que no no por eso precisamente la libertad de elegir de asegurar la compatibilidad de cierta manera y de tener un esquema que permita a la persona decidir libremente con el menor coste de decisión es decir que la información sea la más clara posible pero que sea libre yo esas discusiones sobre qué licencias son libres y no son libres pues la verdad que no no me ha gustado participar en ellas pues ya os digo para mí libre no es la licencia para mí libre es la autor y eso es lo importante como se está hablando en Estados Unidos la libertad es tener armas y si necesitan las armas ya no eres libre cada uno tiene su propia sensación de libertad Pablo a este hilo quería decir que por ejemplo la gente que defiende el CPL la libertad de la que estamos es la libertad del usuario del software no de la libertad del creador no del autor entonces los defensores del CPL son muy muy sensibles a la libertad del usuario final de la obra no del autor mientras que en Creative Commons igual el acento se pone en los forados entonces por eso hay esa cierta fricción porque claro yo lo entiendo o sea es decir entiendo el punto ese de la libertad del que recibe la obra que al final también la obra tiene sentido en un contexto es decir un autor que crea su obra tiene un desvane tampoco sirve para nada pero yo creo que la libertad sobre todo va de la base que así lo hemos hablado muchas veces la propiedad intelectual cuando se defiende al autor realmente es un negocio de los titulares de los derechos que en muchos aspectos los titulares de los derechos no era el actor sino que era quien gestionaba su derecho ya sea la discográfica ya sea tal y la libertad se ha entendido como es que ahora el autor el que realmente no cede esos derechos cuando firma con la discográfica o no tiene por qué etcétera sino que la libertad del autor de cómo decide que sea su obra es decir sí que es digamos la visión desde el propio como ha dicho David desde el propio autor que coge por primera y la acentro y no la acende directamente a una entidad de gestión o a una multinacional o a una discográfica y que al final es el último de la cola ¿no? parte de esa base y luego como dices bueno las discusiones sobre que es libertad cuando es libertad ya yo también soy también más partidario como dice David ¿no? pues que cada uno al final elija cuál es su propia libertad cuál es su propia realidad y en el fondo es su obra pues para lo que sea para lo que sea más coherente si está aquí Starman seguramente no se echa a todos de la sala pero bueno son diferentes diferentes lesiones al final quiero decir sí que Creative Commons parte de la base de un reconocimiento de una situación de derechos que se otorgan al autor entonces la preocupación por el usuario está ahí o sea que no quiere decir que no desaparezca y lo que se trata sobre todo de darle al usuario ciertas cosas que la ley en principio complica que pueda recibir yo por ejemplo estoy en contra de que se hable de que Creative Commons supone una renuncia a los derechos es decir se hace en términos negativos yo doy bastante la chapa con que para mí Creative Commons no es renunciar a tus derechos es ejercitarlos es decir es que la ley te permite ceder derechos y eso es lo que estás haciendo entonces igual es ya digo Pablo creo que era el que se ha comentado creo que que poner en la centro una otra cosa por qué tu visión de la libertad o tu concepto de libertad es mejor que el mío al final entras en unas discusiones que personalmente no me gustan nada si yo hago con mi obra lo que quiero te dejo a ti determinadas cosas bueno yo estoy eligiendo si a mí me conviene una cosa y soy consciente y lo hago pues es una situación que de otra forma no se produciría por mucho que hubiese pensado en el usuario porque la ley tiene razón para hacer todo eso de una manera tan natural tan directa como se hace con las licencias ya digo de otra forma no para no tiene más no tiene más comentaba que igual ya hemos iniciado la turma de preguntas pero oficialmente ahora y con micrófono no sé si se oye o no entonces ¿alguna otra pregunta? solo una de números y si existe claro es un poco para sobre todo para la licencia porque no nos ve no, solo una pregunta que no sé si existe antes cuando manajábamos estadísticas aparecían los números de las que bueno parece que están controladas pero ¿y el porcentaje? no o sea hablando con eso con Ignasi y me explicó y tal que bueno que al final eso lo que quieren hacer a 2013 es unificar por lo menos la verdad con esto de Big Data ¿no? con intentar llegar a a saber realmente cuál es el uso y cuántas obras hay y el porcentaje pues no hay una métrica específica ¿no? pues eso de estudios de cuántas pueden haber en YouTube cuántas obras puede haber en YouTube con este tipo de licencias en Clicker en los repositorios cuántas obras ¿no? 6.3 tiene bueno tiene un informe que se puede ver vamos es una plataforma que digamos no es como Clicker o similar pero bueno tiene sus estadísticas sobre el porcentaje de obras por tipo de licencia desde el copyright adicional y bueno en principio en su servicio que está más destinado a digamos gente profesional que tiene interés en que conste su autoría en un sitio concreto etc la mayoría creo recordar lo podría recordar pero creo recordar que la mayoría es con todos los reservados y digamos que la escala es bastante similar en el sentido de las licencias Creative Commons que tienen cláusula no comercial están más arriba que las que tienen una VAI y me parece que en el mundo por las estadísticas que ya se le sacaron hace años en 2007 salió que España era el país número uno en el mundo era un poco similar estaba bastante polarizado creo que las máximas eran las que tenían NC y las VAI simplemente y luego en el medio se movía un poco de todo también algo de predominancia de las compartir igual como digo pero sí que la gente tiene este mecanismo pero digamos que apostar por el todo bueno pues el cedo todo y todos los derechos y solo me reservo la autoría pues en principio no es la opción mayoritaria o no superable esto de opción